¿Te acuerdas de esa famosa canción rockera que dice algo así como Huevos con aceite Eso no dice la canción Bueno, creo que la letra original de Twisted Sister dice algo así como We're not gonna make it We're not gonna make it El que nunca entendí por qué se volvió famoso fue el Ayuwaki La verdad es que yo tampoco entendía de dónde salió eso Porque de repente se hizo famoso, creo que la canción original es Are you okay, Annie? O esta canción de acá, ¿te acuerdas de eso? Y después de escuchar las canciones así Nunca más vuelves a escuchar la canción original igual O te pasó alguna vez que estabas trabajando en un proyecto en equipo Y pensabas en marcarle a alguien con quien estabas colaborando Y de repente sonaba tu celular y era esa persona Hasta creías que era un ejemplo de tus grandes poderes psíquicos Bueno, esas cosas ya no pasan porque ya nadie usa el celular para llamar a otra persona Nada más mandamos mensajes Pero ¿A qué se deberá que vemos ciertos patrones en este tipo de cosas? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes Y yo, Ciencia Reyes Se le llama apofenia a la experiencia de ver patrones, conexiones o ambas cosas En sucesos aleatorios o que en general, en realidad, no tienen una correlación en un sentido causal Quizás estoy utilizando demasiadas palabras extrañas así que voy a explicarlas una por una Sentido causal o causalidad significa que hay un evento A que provoca un evento B Por ejemplo, voy caminando distraídamente por la calle como siempre Me caigo y me pego Como el chiste del registro Como me lastima la caída, posteriormente camino con dolor Ocurrió un evento A que es la causa Me caí y eso deriva en un evento B, efecto o consecuencia, que es caminar con dolor Eso es causalidad Correlación En estadística, hablamos de correlación cuando al ver un conjunto de datos Creemos que tienen cierto nivel de relación entre ellos Por ejemplo, si te pido que grafiques tu edad al paso de los años Entre más avancen los años, más edad vas a tener A veces tenemos conjuntos de datos que tienen un comportamiento análogo Como si una variable tuviera una relación directa o dependiente de otra En este ejemplo de tu edad y los distintos años en el calendario Hay una relación evidente entre las dos variables Porque de hecho así es como se calculan, ¿no? Entre más años pasen en el calendario, más edad vas a tener Porque tu edad se calcula restando el año en el que vives Tu año de nacimiento Esta sería una correlación donde sí hay causa y efecto o causalidad Pero hay un montón de casos donde los datos parecen estar asociados Pero en realidad no hay una relación de causa y efecto o causalidad Te voy a mostrar algunos ejemplos que si ves solo los números Podrías pensar, claro, hay una relación Pero ya cuando pensamos en las variables medidas Ves que en realidad no tienen nada que ver Como esta gráfica que muestra las ganancias generadas por las maquinitas de juegos Y los doctorados en ciencia computacional en Estados Unidos Tiene una correlación del 98.5% La gráfica se ve muy parejita Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra O esta gráfica que compara el consumo de margarina y el número de divorcios ocurridos en Maine Con una correlación del 99.3% Imagínate, todo lo que provocaría comer margarina O esta otra que compara el número de grados doctorales obtenidos por mujeres en ciencia e ingeniería Y el dinero que se gastó en Estados Unidos en el ingreso de eventos deportivos Tiene una correlación del 99% Aunque las dos cosas no tengan nada que ver Entonces, como te decía hace unos minutos Se le llama apofenia a la experiencia de ver patrones, conexiones o ambos En sucesos aleatorios que en general En realidad no tienen correlación en un sentido causal O sea, no tienen nada que ver Es casualidad Evolutivamente, encontrar patrones Pudo haber ayudado a sobrevivir a nuestros antepasados Escuchar ruidos en la maleza Podía significar la presencia de una amenaza Y alejarse del lugar era un mecanismo que ayudaba a salvar el pellejo Si nuestros antepasados que veían patrones Sobrevivían más Entonces sus hijos conservaron este rasgo evolutivo Y a la fecha A veces vemos datos que no tienen relación de causa y efecto Y nosotros los interpretamos como si existiera una conexión Cuando bien puede ser una casualidad sin causalidad Solo para aclarar A veces no encontramos la correlación Pero esto puede significar Que no estamos viendo suficientes variables O no estamos observando las variables correctas Por ejemplo Podríamos estar observando El nivel en que se presiona un pedal del acelerador de un coche Y esperar ver que la velocidad del vehículo Siempre esté directamente relacionada Supón para este experimento mental Que estamos en un rango de 60 a 90 km por hora Vamos a suponer que el coche va en cuarta velocidad Lo que intento que imagines es que la caja de cambios no se va a mover Ahora Imagina que el vehículo se conduce No en una ciudad plana Sino que vas en una vía de alta velocidad sin semáforos Que tiene pendientes pronunciadas Subidas y bajadas Si tú fueras observando estrictamente El nivel de presión del pedal Y la velocidad del vehículo Ignorando la pendiente de la avenida Podrías terminar concluyendo Que no hay una correlación Cuando en realidad el problema Es que no se están considerando Todas las variables relacionadas Que en este caso Se traduce en ignorar que la pendiente Influye también En el comportamiento en el pedal Y la velocidad del vehículo En el estudio de las ciencias Es todo un tema Identificar cuando hay correlaciones Y causalidades A veces es muy difícil Dar respuestas concretas A preguntas como ¿Comer esto se asocia con cáncer? ¿O la exposición a esa sustancia? Porque hay un montón de variables involucradas Que inclusive pueden interactuar entre ellas Como el pedal y la pendiente Para dar un efecto Que puede ser la velocidad Ahora Una forma específica de la apofenia Se llama pareidolia Y este video bien pudo haberse llamado El video de las palabras extrañas La pareidolia Es la tendencia que tenemos Al percibir un estímulo visual E interpretarlo como un objeto Patrón o figura conocida Ejemplos de esto Es ver caras en objetos inanimados Pero también hay patrones Que vemos en las nubes E inclusive Patrones sonoros Como escuchar mensajes ocultos En la música Como cuando tú estabas perfectamente seguro Que Queen decía Aguanta el refri En lugar de I want to break free O Michael Jackson diciendo Tú quieres mi manzana En lugar de But the kid is not my son O de police Diciendo Se miraron Eso es En lugar de Sending out An S.O.S O el clásico De John Lennon Yo besé A mi prima En lugar de You may say I'm a dreamer No ¿No te suena nada de esto? Bueno Te voy a dejar una tarjeta A un video que me hicieron el favor de pasarme Con música de este tipo Para que veas que No soy yo nada más La que se imagina cosas Y ahora también yo En fin Enfocándome nada más al tema De que a veces percibimos rostros en las cosas Resulta que Distintas investigaciones realizadas por décadas Concluyen que los rostros Son relevantes en nuestro desarrollo Detrás de un rostro Puede haber una persona que te puede cuidar Y esto es Es particularmente útil Para los bebés Desde sus primeros minutos de haber nacido Se han hecho experimentos En los que a los 9 minutos del nacimiento Se les muestran imágenes de rostros E imágenes de rostros Con la posición revuelta Como un rompecabezas Al mover estas imágenes Dentro del campo visual De los bebés En general Siguen por más tiempo Las imágenes de los rostros íntegros A las pocas horas El bebé Reconoce Y sigue con la mirada El rostro de su mamá Mucho más que cualquier otro rostro En cuestión de días Puede diferenciar gestos De variadas emociones Desde los 4 meses El análisis de imágenes en los bebés Es similar al de los adultos Aunque no sucede así Con objetos inanimados Esto se identificó Mediante experimentos En los que se midió La actividad eléctrica En distintas regiones del cerebro Las respuestas de los bebés Y los adultos Son similares En las regiones Asociadas con el procesamiento De imagen de alto nivel Esto se puede deber A que los rostros Pegados a humanos Con los que interactúan Los bebés Proven atención Cuidados A los 5 meses Los bebés Ya pueden asociar Audios Que representan emociones Como tristeza O felicidad Con imágenes de rostros Que también representan Estas emociones Entre los 8 y 12 meses De edad Los infantes Deciden tomar o no Riesgos Como bajar por una resbaladilla De acuerdo a la emoción Expresada En el rostro de su mamá Descienden Si la expresión De su mamá Es alentadora Y lo evitan Si no lo es Lo mismo pasa Con la aceptación A juguetes nuevos Sorprendentemente Al año de edad Los bebés Muestran preferencia Por interactuar Con rostros Que en su entorno Se interpretan Como atractivos Desde el punto de vista De la psicología evolutiva La pareidolia Podría haber tenido Dos funciones útiles Los bebés Que más rápidamente Identificaban rostros Y les sonreían Podían ser Más cuidados Por sus padres Y mejoraban Sus probabilidades De supervivencia Al sobrevivir Quienes eran más hábiles Para reconocer rostros A su vez Sus descendientes Eran más sensibles A la pareidolia Y por el otro lado Identificar un potencial rostro De un depredador A la distancia También podría mejorar Las probabilidades De sobrevivir Aunque en muchos casos Estos rostros No lo fueran realmente Y por eso Es que vemos Coincidencias Donde a veces No las hay O escuchamos La canción de Era Y creemos Que nos dice Secretamente Mándalo por E-mail Si te gusta mi contenido Y crees que tus amigos O conocidos Podrían encontrarlo útil Apoya este canal Compartiendo su contenido Y suscríbete Recuerda también Darle click a la campanita Para que YouTube Te avise Cuando haya videos nuevos Otra forma de apoyar La creación de contenido De este canal Es mediante el botón Unirse Con lo cual A partir de módicos Pagos mensuales Podrás acceder A algunas curiosidades La membresía más económica Cuesta menos que un boleto De transporte público En casi cualquier ciudad Visita mi sitio web Donde puedes encontrar Las referencias Que consulté Para hacer este video Publico regularmente Los domingos Acompáñame Aunque no te llegue notificación Gracias Y hasta pronto ¡Gracias!